Bienvenidos una vez más a estos 30 días de crecimiento. Es un reto tan importante lo que estamos haciendo y ya vamos avanzando de poco en poco. Empezamos Juan capítulo 1 y ahora ya estamos en Juan capítulo 3 y viene una historia tan hermosa y tan buena que quiero compartirte. Mi nombre es David Naranjo y soy uno de los líderes de español y hoy quiero compartir contigo esta historia y continúa la historia que continuamos en el anterior video. Estábamos hablando acerca de Nicodemo y Nicodemo en el capítulo 3 dice que era un líder religioso judío, también era parte de los fariseos y una noche Nicodemo fue a hablar con Jesús y si se dan cuenta le dice Rabí. Nicodemo reconoció a Jesús una posición y le dijo Rabí quiero preguntarte algo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son prueba de que Dios está contigo. De repente vemos que una persona de un alto nivel social, un líder religioso empieza a reconocer el poder que Jesús tiene y él le dice Rabí quiero que me enseñes, queremos saber, queremos ver todo lo que Dios te ha mandado hacer en esta tierra, pero quiero que me acompañes a leer y oyes nuestro devocional Juan capítulo 3 del 9 al 15 y quiero que me acompañes y lo vamos a leer juntos y dice ¿Cómo es posible todo esto? preguntó Nicodemo. El versículo 10 dice Jesús le contestó tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Versículo 11 te aseguro que le contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer en nuestro testimonio. Versículo 12 dice ahora bien si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales ¿Cómo creerán si le hablo de las cosas celestiales? Versículo 13 dice nadie jamás fue al cielo y regresó pero el hijo del hombre bajó del cielo. Versículo 14 y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto así deberá ser levantado el hijo del hombre. Versículo 15 para que todo el que crea tenga vida eterna. Wow algo muy importante y es que si podemos recapitular un poquito lo que está pasando Nicodemo le está preguntando muchas preguntas a Jesús y él está tan interesado en la sabiduría que Jesús tiene Nicodemo está tan interesado en saber cómo Jesús sabe tantas cosas que en un momento este líder religioso este líder que está con los fariseos que está en las sinagogas enseñando le dice quiero que me enseñes quiero saber algo que todavía en mi cabeza no ha seguido revelado yo he leído la ley yo he tenido todo en mi mano pero nunca he podido experimentar lo que acabo de experimentar contigo Jesús explícame y hay algo tan hermoso en el versículo 6 que le dice el ser humano sólo puede reproducir la vida humana pero la vida espiritual nace del espíritu santo versículo 7 así que no te sorprendas cuando te digo tienen que nacer de nuevo el viento sopla hacia donde quieren de la misma manera hacia donde él quiere y si hoy es el viento pero no sabes de dónde viene ni a dónde va tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del espíritu y mi primer punto el punto número uno es todas las cosas son posibles con Dios quiero que lo digas conmigo todas las cosas son posibles con Dios para Nicodemo era algo imposible era humanamente imposible nacer de nuevo Mateo capítulo 19 versículo 26 quiero que me acompañes en la nueva traducción viviente dice lo siguiente Mateo 19 26 dice Jesús los miró y le dijo humanamente hablando es imposible pero para Dios todo es posible humanamente para nosotros todo lo que pasa a nuestro alrededor y se nos va de nuestras manos la palabra que usamos es imposible todo lo que hacemos y hay una limitación decimos es imposible pero Mateo capítulo 19 Jesús la palabra que se hizo hombre esa palabra que vivía el verbo se hizo carne la palabra que vivía cerca de Dios con Dios esa palabra que creó todo en un momento dice en Mateo capítulo 19 para ti para mí para los hombres las cosas son imposibles las cosas son imposibles pero para Dios todo es posible todo es posible para Dios la palabra favorita de Dios es imposible la palabra favorita que Dios quiere escuchar de nuestra boca es cuando decimos es imposible porque le estamos dando la llave para que eso se haga posible en Dios Nicodemo no entendía Nicodemo no entendía Nicodemo no entendía cómo poder nacer de nuevo cómo puedo meterme en el vientre de mi mamá y nacer de nuevo había algo que él no entendía y Jesús le estaba tratando de hacerle entender Nicodemo en el espíritu tienes que nacer de nuevo a través del espíritu santo en el cap en el en el versículo 10 si tú lees conmigo Jesús le le contesta y le dice tú eres tú eres un maestro judío tú eres una persona reconocida tú eres una persona inteligente tú eres una persona que entiende la ley que pudo hasta enseñar la ley Nicodemo a lo mejor pudo tener muchísimo tiempo en la sinagoga explicando abriendo la ley y en un momento en el versículo 10 Jesús le dice eres un maestro respetado judío que sabe toda la ley y sin embargo no entiendes estas cosas vamos a dividir esto en tres puntos muy rápidos en el primer punto Nicodemo era una autoridad religiosa establecida era una autoridad religiosa establecida era un gran sanedrín era el cuerpo del gobernante en ese tiempo judío para que entiendas cada ciudad podía tener un sanedrín que funcionaba como un pequeño tribunal más pequeño que un tribunal grande era un tribunal pequeño y en ese tiempo bajo la autoridad romana en los tiempos de Jesús ellos pudieron a tener su pequeño tribunal la nación judía o los judíos se les permitió un cierto grado un cierto nivel de autogobierno para que ellos pudieran controlar un poco a su pueblo y el sanedrín era era parte de ese grupo que se creció en jerusalén era el uno de los tribunales que abogaban hacia la religión judía hacia la ley judía y nicodemo era parte de ese tribunal punto número uno punto número dos él fue un gran maestro en la nación de israel él fue uno de los mejores maestros de la ley en israel él gozaba de una altísima posición entre los rabinos y los maestros de esa época él era muy respetado él estaba en un nivel social un nivel intelectual un nivel de entender la ley que él fue uno de los mejores maestros y Jesús en el versículo 10 le dice tú eres un maestro respetado y sin embargo no entiendes lo que te estoy hablando y un punto número tres que es muy importante nicodemo era fariseo pero te vas a preguntar quiénes son los fariseos o qué son los fariseos o algo muy rápido acerca de los fariseos para que entiendas la posición de nicodemo cuando Jesús le está diciendo es lo siguiente los fariseos surgieron más o menos en el año 150 antes de cristo era algo común ok y también promovieron la idea de que tenían que ser puros todos los judíos o parte de los sacerdotes judíos el fariseo significa separatistas del parash separar aquellos que se mantuvieron cuidadosamente alejados de cualquier contaminación que tú entiendas y también fueron distinguidos por hablar la ley por todo lo que Moisés trajo en el momento cuando él recibió la ley hay algo muy importante y es que en Juan capítulo 3 versículo 11 dice te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer en nuestro testimonio Jesús está diciendo si tú lees bien si tú abres este versículo en el versículo 11 él está hablando hacia nicodemo pero en un momento él está diciendo nosotros y nuestro él está hablando del padre él está hablando del hijo y él está hablando del espíritu santo y los discípulos que lo han visto y comenzaron a creer en las palabras de Jesús es tan profundo esta conversación con nicodemo que lo vamos a leer dice en el 11 nadie jamás perdón te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer en nuestro testimonio se acuerdan cuando Juan el Bautista dijo yo estoy enviado aquí para dar testimonio de alguien que viene que es anterior a mí pero que él ya existe mucho más antes que yo esa palabra que vivía en la eternidad bajó a la tierra y empezó a hablar de sabiduría y de amor y esa palabra empezó a germinar porque la palabra da vida Jesús daba vida y en este momento Jesús le dijo nicodemo hay una forma de nacer de nuevo y es a través del espíritu pero solamente puedes entender esta parte si has nacido en el espíritu todo lo que tú veas todo lo que tú sientas es en tu cuerpo humano pero va a haber una parte que solamente lo vas a entender a través del espíritu y quiero ir al punto número 2 el punto número 2 es el primer paso para entrar al reino es creer es creer sin fe es imposible agradar a Dios la Biblia no te dice sin oración es imposible sin ayuno es imposible sin ir a la iglesia es imposible no la Biblia te dice sin fe es imposible agradar a Dios el punto número 2 es un punto tan importante que dice el primer paso para entrar al reino es creer vamos al versículo 12 dice ahora bien si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales te está diciendo si no creen lo que ven si no crees lo que está en frente tuyo él dice como creerán si les hablo de cosas celestiales de cosas de la eternidad de cosas que vienen del cielo ustedes no pueden creer nada si no creen lo que yo les estoy diciendo dice Jesús Jesús está abriendo un ámbito nuevo a la fe Jesús está abriendo un punto tan grande y está diciendo sabes si no me crees lo que te estoy diciendo cómo vas a creer lo que te quiero decir en el espíritu vamos al versículo 13 nadie jamás fue al cielo y regresó pero el hijo del hombre bajó del cielo Juan capítulo 1 versículo 1 el verbo la palabra que vivía antes que todo fuera creado esa palabra que estaba junto con Dios y que era Dios y que a través de esa palabra se dio vida a todo esa palabra estaba hablando con Nicodemo la palabra la eternidad estaba hablando con Nicodemo de algo tan revelador que le dice no te puedo dar más revelación si no dejas que el espíritu santo entre y tú nazcas de nuevo puedes saber mucha ley puedes saber mucha biblia pero si no vives en la biblia si no vives en la palabra tú no puedes hacer nada porque no entiendes el espíritu santo te da la noción y te da el entendimiento para que puedas entender pero tienes que nacer de nuevo el hijo del hombre habla de la humanidad de la humildad de la deidad y de la profecía de Jesús quiero que me acompañes a Daniel capítulo 7 13 y 14 Daniel dice algo en estos versículos como en mi visión de noche yo miré y allí delante de mí era como un hijo de hombre revelación profética él tuvo una revelación de lo eterno que iba a venir alguien en forma de hombre vamos al versículo 14 de Juan capítulo 3 y dice y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto así deberá ser levantado el hijo del hombre el hijo del hombre la palabra que se hizo carne a través de la virgen María a través de su mamá él se hizo carne dice así como Moisés levantó una serpiente de bronce en un poste para darle gloria y honra así el hijo del hombre va a ser levantado en números capítulo 21 del 4 al 9 en pocas palabras se está hablando acerca del hijo de los hijos de Israel que se quejaron contra Dios y Moisés también está involucrado y por falta de comida de agua hay un problema en números capítulo 21 y la escritura dice que es a causa de su falta de fe eso es lo más impresionante números dice ellos se quejaban contra Dios se quejaban contra Moisés porque no tenían comida no tenían agua pero la escritura dice que era a causa de la falta de fe y las malas palabras que ellos utilizaban Dios envió serpientes ardientes entre la gente para morderlas y muchos murieron el pueblo se arrepintió y Dios hizo que Moisés hiciera una serpiente de bronce y la pusiera y la pusiera en un poste y cualquiera que mirara viviría wow que historia en números el pueblo de Israel se queja no hay comida no hay agua comienza a ir en contra de Dios en contra de Moisés y nos dice la palabra que por la falta de fe y por las malas palabras Dios envía serpientes para que empiecen a morder y muchos de ese pueblo comienzan a morir y el pueblo dice no 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 puede pasar esto necesitamos arrepentirnos y lo que hace es que Moisés recibe órdenes de parte de Dios y le dice toma una serpiente de bronce haz una serpiente de bronce ponla en un poste y cualquiera que lo mirara vivirá el bronce en ese día representaba el juicio de Dios la serpiente representaba su pecado el propósito de la serpiente de bronce era devolverle la vida al pueblo y número tres cuando Jesús fue levantado en una cruz todos los pecados del mundo entre paréntesis lo podemos poner la serpiente y el juicio contra nosotros fue sobre Jesús que interesante historia en números y Juan lo utiliza capítulo 3 versículo 14 y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto por culpa de los mismos del mismo pueblo que se quejó contra Dios que habló mal de Dios que habló mal de Moisés tuvo que tomar una serpiente utilizar bronce ponerla en un poste y decir miren aquí y ustedes vivirán así dice será levantado el hijo del hombre wow vamos al versículo 15 para que todo el que crea en él tenga vida eterna vida eterna para que todo el que crea en él para que todo el que crea en Jesús para que todo el que crea en la palabra tenga vida eterna la palabra se hizo carne en nosotros y vino a este mundo a dar amor y fidelidad y quiero tocar el último punto punto número 3 dice Jesús es la puerta del cielo Jesús es la puerta del cielo quiero que me acompañes a Juan capítulo 14 versículo 16 y esto es tan interesante capítulo 14 versículo 26 en la nueva traducción viviente dice Jesús le contestó Jesús le contesta a una persona que tiene una conversación y le dice yo Jesús dice yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie puede ir al padre si no es por medio de mí nadie puede acceder al padre nadie puede entrar al reino de los cielos si no es a través de mí no sé si has escuchado pero yo soy yo soy un adorador yo sirvo en la adoración y por muchos años las iglesias han tenido el concepto erróneo de que la el equipo de adoración el equipo de worship te lleva a la presencia de Dios y eso no es verdad Juan capítulo 14 versículo 6 te dice yo soy el camino yo soy la verdad nadie puede ir al padre nadie puede acceder al padre si no solamente a través de la palabra la palabra que se hizo carne la palabra que bajó a la tierra la palabra que empezó a caminar en la palabra de sabiduría de amor de paciencia de fidelidad esa palabra comenzó a caminar y en Juan capítulo 14 te dice nadie puede acceder si no es a través de mí a través de Jesús él es el camino eres la verdad él es la vida Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti pero a través de Jesús tenemos la verdad y tenemos la vida Jesús es la puerta al reino de los cielos punto número 4 él es el espíritu de Dios el que nos hace una nueva creación no por nuestras obras sino a través de su creación algo muy rápido quiero que me acompañes a Ezequiel capítulo 36 versículo 26 nueva traducción viviente te lo voy a prefacear para que entiendas y dice y les daré un nuevo corazón y les daré un nuevo corazón Ezequiel escribe y dice y les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes sacaré tu corazón de piedra ese corazón obstinado y te daré un corazón tierno y receptivo Ezequiel capítulo 36 versículo 27 un versículo más adelante dice y pondré mi espíritu en ti para que sigas mis decretos y tengas cuidado de obedecer mis mandamientos o mis normas es impresionante hace un tiempo estaba compartiendo con personas acerca de la mentalidad que uno tiene segunda de Corintios te dice que Satanás es el dueño de este mundo y que no nos acostumbremos porque él viene a nublar tu vista viene a nublar tu entendimiento para que no llegue la luz que es Jesús para que no llegue esta palabra hacia ti hacia tu mente pero en Romanos capítulo 12 te dice no se acostumbren al mundo actual sino sean renovados sean hechos nuevos a través de la palabra a través de Jesús para que puedan entender cuál es la voluntad real de Dios perfecta hermosa y agradable que Dios quiere para ti él es espíritu y todos los que creen en él tienen que hacerlo en espíritu y en verdad Dios te ama y Dios quiere que entiendas que tienes que nacer de nuevo tú tienes que nacer de nuevo y entender que las cosas espirituales las vas a poder entender solamente a través del espíritu estos versículos tienen tanta revelación que sería imposible en un día solamente hacer esto podríamos hacer 40 o 50 sermones acerca de esta pequeña revelación nace de nuevo le dice a Nicodemo una persona sabia una persona entendida una persona que fue líder una persona que lideró a mucha gente en Jerusalén le dice nace de nuevo y él dice no entiendo cómo voy a nacer de nuevo y él le dice cómo vas a creer algo que no ves pon tu fe en Jesús cree solamente no te muevas por sentimientos no te muevas por lo que pienses sino muévete creyendo que aunque no haya camino Dios va a abrir camino aunque no veas nada Dios va a hacer las cosas porque aquí le dice a Nicodemo cómo quieres creer si las cosas terrenales que estás viendo no me estás creyendo cómo yo te puedo explicar las cosas celestiales lenguaje celestial y un día vamos a hablar de eso lenguaje celestial yo me tengo que conectar con el cielo yo me tengo que conectar con ese lenguaje del cielo para poder entender qué es lo que Dios quiere para terminar te quiero dar una revelación tan hermosa acerca de conexión con el cielo Juan era uno de los discípulos más más cercanos a Jesús Juan era el discípulo amado a Jesús tenía 12 discípulos ¿sabes cuál fue el único que fue al cielo a mirar la adoración celestial? fue Juan pero a través del espíritu Apocalipsis capítulo 4 dice y yo miré al cielo y vi una gran puerta que se abrió y una voz que me dijo la palabra me dijo escúchame y ven aquí que te quiero mostrar lo que va a suceder después y dice Juan que en ese momento él estaba en el espíritu en el cielo y te hago una pregunta y terminamos ¿cómo puedes saber que en el cielo hay calles de oro si no estuviste en el cielo? si no es a través de la fe lo más importante en la vida cristiana es la palabra de Dios la fe la oración y el ayuno y quiero concluir con una oración espero que este devocional te haya tocado tu interior y te haya motivado para descubrir más acerca de lo espiritual acerca de lo que Dios tiene para tu vida Dios quiere llevarte a otro nivel pero es necesario nacer de nuevo en el espíritu para como como dice la palabra ya no vivo yo sino Cristo vive dentro de mí y lo que antes hacía en la carne ahora lo hago a través del espíritu Dios te bendiga Dios te ama y vamos a hacer una pequeña oración pero quédate con este detalle nace de nuevo para que puedas entender lo que la revelación quiere venir lo que el cielo quiere transmitir a la tierra lo que Dios quiere hablar en un lenguaje espiritual para que tu espíritu crezca la única forma que mi espíritu crezca es obedecer la palabra si mi palabra permanece en ustedes y yo permanezco en ti pidan todo lo que quieran y se les dará todo lo que quieran se les dará si yo permanezco y si tu palabra permanece en mí Dios te bendiga espero que te haya llenado este devocional y vamos a orar Dios gracias por este día yo bendigo Señor las personas que están mirando este devocional gracias porque eres hermoso eres bueno Padre y como tú le dijiste a Nicodemo danos el entendimiento para poder creer en las cosas eternas para poder creer en las cosas espirituales que yo pueda entender que hay un lenguaje espiritual que yo me puedo conectar con mi espíritu para la eternidad y poder escuchar lo que tu palabra dice para cumplir tu voluntad de la única forma que yo pueda cumplir tu voluntad papá es renovar mi mente a través de tu palabra y así entenderé cuál es tu voluntad perfecta hermosa agradable y amorosa Señor gracias Padre gracias Hijo en el nombre de Jesús Amén Dios te bendiga Amén